Firmó el certificado de defunción si existía una posibilidad de que Pasarela se presentara. Olvídense, ladrones, sátrapas. Pasarela está terminado como presidente de River. Pasarela, renunciá. Pasarela huyó cinco minutos antes de terminar el partido, corriendo con su custodia en medio del griterío y de los insultos de gran parte que se lo cruzaba. Por el bien de River, renunciá. El presidente de River, en vez de bajar el vestuario local y acompañar al técnico y a sus jugadores en la derrota del Estadio Monumental, huyó. ¡Andate! No tenés más nada que hacer en River. Ese es el presidente de River que hubo gente que quiere renovarle el crédito para que siga siendo presidente de River. ¡Sinvergüenzas! Esto en diciembre se termina, entiéndalo. Bastante daño ya lo hiciste. Esto en diciembre se termina. Y ahora más que nunca, ¡andate pasarela! ¡Andate pasarela! Perdón. Quería decirlo, me salió del aire. Disculpa.